El tercer domingo de cuaresma Y sabemos que estamos como el pueblo de Israel en sus 40 años por el desierto, avanzando por jornadas, pues hoy tenemos una tercera jornada y por eso los evangelios de cada domingo nos traen un tinte especial para esta jornada cuaresmal, digámoslo así, para este peregrinaje o este éxodo, ya no de 40 años, sino de 40 días. Eco de aquellos 40 años de purificación en el desierto. Del Evangelio de San Juan, capítulo segundo, versículos 13 a 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y a los campistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovegas y bueyes, y a los campistas, y les esparció las monedas, les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas, les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces, intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho. Y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre. Porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos entonces la visión del templo, del templo de Jerusalén, que era pomposo y hermoso. Pero que precisamente ya lo habían convertido por la rutina y por las disensiones, dispersiones de doctrina, de administración. Habían convertido el templo en una casa de negocio. Sí, había ventas y había también una especie de banco, había unos campistas. Habían convertido entonces, el templo del Señor, lo habían convertido en una cueva de negocios. Y por eso Jesús entra y hace un signo. Pide que todo aquello desaparezca. Y además derriba las mesas con todo el dinero. Y dice, no, no vengan ustedes a dañar el sentido del templo. No, es un templo de oración, de consagración. No, simplemente de negocios meramente paganos y pasajeros. Pues bien, apliquemos aquello a nosotros. Porque es que nosotros somos también templos de Dios. Tanto el libro de los hebreos como otros textos nos dicen que el cristiano es como el templo de Dios. Y desde su bautismo ha quedado consagrado para Dios. Es casi como una custodia en la cual Dios habita en el corazón. Y debe informar todo lo que se piensa, se habla y se hace. Por eso entonces, en esta época de cuaresma, estamos llamados a dos cosas. Primero, a revisar nuestro corazón. A revisar este templo. ¿De qué está lleno? ¿Está lleno de Dios? ¿O por el contrario, como aquel templo está lleno de simplezas, de cosas que son totalmente contrarias al querer de Dios? Y en segundo lugar, entonces, purifiquémonos. Expulsemos de nosotros todo aquello que hable de engaño. Todo aquello que hable de olvido de Dios. Todo aquello que hable de injusticias. De negocios inciertos. Por eso, Señor, hoy nosotros nos descubrimos como templo de Dios. Como Jesús, el templo único y sagrado. Pero queremos entonces expulsar de nosotros todo aquello que esté dañando la limpieza de nuestra vida. Que nosotros nos consagremos de lleno a ti, Señor. Para que tú seas el único que gobiernes nuestra vida. Que no sea simplemente el comer. Que no sea simplemente el dinero. Que no sea simplemente el negociar lo que gobierne nuestra vida. Sino que seas tú, Señor. Para que así como tu bello y fuerte cuerpo resucitó después de haber sido despedazado en la cruz. Así nosotros resucitemos a una vida nueva. A la vida de amor y de esperanza que quieres para nosotros. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.